¿Qué es la plataforma de desarrollo social? Y ahí tenemos, por ejemplo, en la plataforma social tenemos confirmado al MIES, al Instituto de Economía Popular y Solidaria, Secretaría Técnica de Juventudes, Ministerio de Salud, MIDUBI, Vice Ministerio de Movilidad Humana, Registro Civil, SREI, la Oficina de Ban Ecuador. Y ahí también, obviamente, Inmobiliar va a tener su oficina de administración, también va a tener CNT, su oficina para proveer del servicio telefónico a toda la plataforma. El SREI por temas también de tener una oficina en el sur. Sí, y con esto, por ejemplo, el SREI y el registro civil dejarían las oficinas que están arrendando en el centro sur. A ver, las dos plataformas fueron bajo las condiciones de precio y plazo fijo. Es decir, por ejemplo, la plataforma norte se concluyó en 20 meses y no ha habido ningún incremento del valor inicial que siempre fue de 197 millones. En el caso de la plataforma sur, precio y plazo fijo, sin embargo, ahí hubieron cuatro retrasos. El primer retraso fue por una serie de erupciones, que ya esos son temas mayores. Ahí hubo, hubieron unos retrasos iniciales. Luego hubo un retraso por unos pagos que no alcanzó a hacer el Ministerio de Finanzas, entonces el contratista paró la obra. Y de ahí, claro, hubieron dos retrasos imputados también, perdón, un retraso imputado al contratista con la falta de material. Son obras realmente bastante grandes en las cuales, pues muchas veces los proveedores que son locales, son nacionales, no tenían el suficiente material para la obra. Entonces, esos fueron casos fortuitos o fuerza mayor que tuvieron por los cuales parar la construcción y eso es lo que ha ocasionado algunos retrasos. A ver, están ahí ya los estudios, están casi concluidos, digamos que ya están concluidos, pero hubo cambio de gobierno y ahí sí ya no ha habido ningún pronunciamiento. No, no se ha retomado todavía. Claro, porque por ejemplo en el caso de la financiera, cuando ya hubo el cambio de gobierno ya estaban entidades trasladadas. Así en el caso de la plataforma sur, estaba también bastante avanzada, estaba exactamente en el 94%, entonces ya estaba casi concluida. Y es importante sí dar esa atención prioritaria a los sectores más vulnerables en la zona sur de la ciudad de Quito. Entonces, básicamente esas son las dos plataformas que estarían ya al servicio y que están ya al servicio de la ciudadanía. Cinco plataformas gubernamentales. Las tres que están en estudios y que ya están a nivel de diseño definitivo es la plataforma de empresas públicas más la plataforma de sectores estratégicos. Ambas estaban en el mismo sector, unos terrenos bastante grandes que están en el sector de la República y Avenida Loyal Faro. Este es el sector de la Pradera, casi frente al Centro Comercial del Jardín. Y hay otro proyecto y esa no estaba a nivel de diseño definitivo, que era la plataforma de la producción, que esa sería aquí en la ciudad de Guayaquil. Ese se contempló inicialmente en un sector aquí mismo en Guayaquil, pero luego parece que tuvieron problemas con la expropiación de esos terrenos. Y por eso fue que los estudios tuvieron que ser suspendidos, porque de ahí se pasaron, vieron qué terrenos tenían disponibles, porque esta iba a ser la plataforma más grande. Estaban viendo ahí y me parece que sí se pensó en su momento eran los terrenos de la Feria de Durán. Gracias. Gracias.